El día de ayer leí un comunicado pequeñito que había publicado el Congreso Nacional Indígena en su página en relación al asesinato otra vez, un asesinato en este caso dos, de compañeros del CNI uno de ellos que era delegado del Congreso Nacional Indígena y otro que era concejal en el estado de Guerrero No se nos puede olvidar que en este mismo año, después de haber asistido a una reunión donde estuvo López Obrador y donde los opositores al proyecto integral Morelos participaron, de alguna manera protestando no los dejaron hablar por supuesto, pero allí estuvieron presentes después a los pocos días asesinaron al compañero Samir Bueno pues más o menos va de lo mismo en este caso los dos miembros del Congreso Nacional Indígena del estado de Guerrero también habían asistido a una reunión con otros miembros del mismo Congreso Nacional Indígena para pues tratar de organizarse porque de eso va el asunto, si no te organizas te van a avasallar lo malo del caso es que los riesgos por organizarte en un país donde no hay justicia no hay prevención del delito, donde pueden matar a alguien y se olvida porque o pierden las pruebas como en el caso de Samir, pues se arriesga la gente, obvio Este comunicado pues está publicado desde el día 5 ayer pues en la página del Congreso Nacional Indígena y en enlace zapatista y más o menos cuenta que fue lo que pasó Comunicado del CNI, CIG y el EZLN ante el cobarde secuestro y asesinato de los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata El Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con dolor e indignación condenamos el secuestro y asesinato del compañero concejal Nahua del Consejo Indígena de Gobierno José Lucio Bartolo Faustino y del delegado del Congreso Nacional Indígena Modesto Verales Sebastián de las comunidades indígenas Nahua de Jicotlán y Buenavista respectivamente Ambos promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata organización miembro del CNI, CIG crimen cometido a manos de grupos narco paramilitares que operan en el municipio de Chilapa de Álvarez y que cuentan con la protección descarada del Ejército Federal Mexicano y las policías estatales y municipales El día de ayer, 4 de mayo, alrededor de las 15 horas, nuestros compañeros participaron en una reunión con otros miembros del CIPOC-EZ en la ciudad de Chilpancingo Guerrero En el camino de regreso a sus comunidades fueron secuestrados y asesinados por grupos narco paramilitares que operan en la región con la complicidad y protección de los tres niveles del mal gobierno, que con desprecio y mentiras simulan atender las demandas de seguridad y justicia de las comunidades indígenas las cuales resistiendo denunciaron reiteradamente ante el gobierno federal la impunidad con la que el criminal Celso Ortega lleva la violencia a sus comunidades Es importante señalar que nuestros compañeros asesinados y sus comunidades llevan años organizando su policía comunitaria para resistir la violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de amapola por parte de dos grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos quienes controlan las presidencias municipales de la región cuentan con la complicidad del Ejército Mexicano y de las policías estatales y municipales e incluso lograron imponer en algún momento a uno de sus líderes como presidente del Congreso del Estado de Guerrero Responsabilizamos de este cobarde crimen a los tres niveles del mal gobierno por ser cómplices de la represión hacia la organización de los pueblos en la defensa de sus territorios También los responsabilizamos de la seguridad e integridad de nuestros hermanos del SIPOEC EZ A los familiares y compañeros de José Lucio Bartolo y Faustino Modesto Verales Sebastián Enviamos el abrazo solidario del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y del EZLN Así como también nuestra convicción de seguir los caminos de autonomía y dignidad que ellos, nuestros compañeros que hoy nos faltan, nos señalan con su luz y su ejemplo Denunciamos la agudización de la represión neoliberal en contra de los pueblos, naciones y tribus originarias que no estamos de acuerdo con sus proyectos de muerte en Guerrero y en todo México Ni con la violencia de la que se sirven para imponerlos y reprimir, secuestrar, desaparecer y asesinar a los que decidimos sembrar un mundo nuevo desde las geografías indígenas que somos Exigimos verdad y justicia para nuestros compañeros atentamente en mayo de 2019 por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Ejército Zapatista de Liberación Nacional Bueno este es el comunicado, yo lo comparto con ustedes Esto no para, o sea la guerra, la guerra sigue El día de ayer alguien en un comentario aquí en el canal me dijo que cuál guerra que no era una guerra porque no había dos bandos No, efectivamente sí hay dos bandos, es una guerra entre el crimen organizado diagonal gobierno contra el pueblo, sí hay dos bandos No podemos separar a los delincuentes del gobierno porque la línea que en algún momento pudo haber existido se rompió, sobre todo en los estados y particularmente de manera muy notoria en prácticamente todos los municipios del país, no hay un solo partido político en México que no haya negociado o transado con el crimen organizado, no lo hay Lo que sí hay es esta guerra de arriba contra los que nos oponemos a sus políticas de despojo, extractivistas, de represión, políticas neoliberales, aunque les quieran llamar de otro nombre o de otra forma Es muy fuerte lo que ocurrió, pues nos sumamos nosotros a este repudio ante este tipo de actos que pretenden desestabilizar y romper las estructuras de las comunidades de eso va todo el asunto, no puedes oponerte porque te asesinan como en tiempos del otro PRI, como en tiempos del PAN, es así, eso es lo que está ocurriendo y da mucho coraje ver que se sigue aplaudiendo la barbarie porque ahora ya hasta se le premia Ahora a la barbarie se le premia y se le otorgan miles de millones de pesos para formar una estructura que va a ser el brazo armado del cártel del gobierno y la van a llamar guardia nacional como si de algo sirviera su madre esa, no? Aquí está, aquí está la respuesta a las preguntas que en algún momento nos hacían ¿Por qué están en contra de López Obrador por esto? Porque el primer responsable de la seguridad pública del país dejándose de jaladas de que, ay, es lo que nos heredaron sabían perfectamente lo que les heredaron Entonces se tienen que hacer responsables de la seguridad de todos los mexicanos no nada más de la de sus pinches amiguitos del cártel que ahora gobierna Ahí les dejo el comunicado compas, saludos